¿Cómo fue la convocatoria a último momento de José Mardoqueo Enríquez? Hay una cosa con Mardoqueo. Mardoqueo yo lo hice debutar a los 16 años en Primera División, hace 8 o 9 años. Es un jugador joven y ahí a la vez experimentado. Y yo siempre lo he pedido para los equipos que yo dirijo, o sea que lo de la selección no es coincidencia. Y él fue convocado y después pidió ser desconvocado porque tenía una oferta en Rusia, se le cayó lo de Rusia y lo vio a convocar. Es un jugador en el plano técnico, no hecho por mí, sino desde joven lo llevé a mi equipo, lo tuve 3 o 4 años, después lo encontré en otro equipo y así. No hay ninguna duda, no hay otra duda, otra circunstancia por lo que lo he llamado. Lo llamo porque yo lo inicié en el fútbol. Me imagino que para él debe ser una motivación volver a la selección. Y el tiempo que estuvo alejado, habría que preguntárselo a él. ¿Usted pone las manos en el fuego por Mardoqueo? ¿En qué sentido? ¿Futbolísticamente o qué? ¿Futbolísticamente y extrafutbolísticamente? ¿Futbolísticamente pongo las manos al fuego, por ejemplo? ¿Extrafutbolísticamente? No te sabría decir. En los momentos que lo dirigí, sí pongo la mano al fuego por él. Pero también recuerda que lo dirigieron otros técnicos y ese tema le compete a los otros técnicos.